Bienvenidos a Versace del Esports, Luis Díaz ya está en Portugal para sumarse a la pretemporada con su equipo El Porto. El extremo colombiano habló para los medios oficiales de los dragones y se mostró feliz por su regreso a Europa después de sus vacaciones. Muy feliz por volver, por estar acá con mi equipa nuevamente, compartir con cada uno de ellos, así que nada, voy a estar preparado para lo que se viene, trabajar al máximo y nada, dar el todo por el todo, siempre. Díaz también reconoció que su técnico Sergio Consenzao ayudó mucho para lo que mostró en la Copa América. Sí, sí, total, me ayudó mucho para lo que se vio reflejado en la Copa América, por todo, porque creo que a nivel individual he ganado muchas cosas que he aprendido acá en el Fútbol Club Porto, así que estoy muy contento y agradecido por eso. Pero nada, ya ahora llego acá a mi equipo a estar concentrado con ellos totalmente, ya mi cabeza muda ese chip que nosotros decimos para estar acá con ellos totalmente del 100%, voy a tratar de estar tranquilo y trabajarme para lo que se viene, que es lo más importante. Y después del partido entre Everton y Millonarios, Rafa Benítez se refirió sobre el rendimiento de James Rodríguez y en rueda de prensa posterior al encuentro, esto dijo el español. El inicio de la pre-temporada no es fácil, creo que puedes ver que James tiene la calidad con el balón, pero aún así la forma física no es la que esperábamos, por lo que es normal en este momento, veremos cómo avanza al tener más sesiones de entrenamiento, más juegos. Cada jugador depende de cada uno, está en ellos marcar la diferencia o no, pero en el momento solo veo cómo progresan, cómo mejoran, expresó el nuevo técnico del Everton. ¿Crees que Benítez estuvo satisfecho con los minutos de James Rodríguez en la cancha? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete a Versatile Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado, si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.